¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí de Rack52 en un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy seguimos con este Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini. Y me acabo de meter en un marrón del que no sé si voy a poder salir. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo después de... Bueno, de haber... ¡Oh, espérate! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Vale, pues tenemos una obra de arte. Pues eso, seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo después de haber seguido... Vale, tenemos 4 de 6. De haber seguido avanzando por Fondo de Roca. Y ahora ya pues... Es que tenemos muchas misiones abiertas en Fondo de Roca. Por un lado tenemos que conseguir las obras de arte. Por otro lado tenemos que acabar con los lásers estos. O sea, tenemos varias tareas. O sea, tiene pinta de que Fondo de Roca todavía nos va a dar para mucho. Que nos va a costar... Es que hay un tobogán, tío. Es que me quiero tirar. Es que me quiero tirar por el tobogán, pero se irme a tomar por saco. Y no es plan... Vale, veo que tenemos ahí una espátula de oro, pero no sé cómo podemos llegar allí. ¿Necesitaría Spong? Bueno, necesitaría no, porque puedo cambiar. Vale, no. Es que de hecho ahí es donde estuve antes. O sea, por ahí no se llega la espátula de oro. Eso seguro. Así que vamos allá, vale. Vamos a volver. Y... ¡Hostia! ¿Pero me dejará arriba? Yo creo que no, eh. Yo creo que no me va a dejar arriba. Ah, bueno. Sí, sí, hago así, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí que llego arriba. Sí que llego. Llego de sobra. Genial. Vale, pues vamos a seguir avanzando por aquí, que es por donde íbamos a avanzar en el anterior capítulo. Donde lo dejamos en el anterior capítulo. Vale, dame eso. A ver, porque esto es complicado. A ver, porque quiero pillar eso. Ya verás que por qué pillar eso voy a morir. Uy. Vale, genial. Pues perfecto, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. De locos, fuera. Vale. Hola. ¿Vale? Eh, vale, mierda. Vale, tenemos ahí un nacedor de robots. Ahí está. Vale, nadie se ha metido con tejas, arenita. Tranquila. Vale. Hostia, que esto se mueve. Vale. Llego, ahí está. Uy, pues tampoco te creas que he llegado por mucho, eh. Tampoco te creas que he llegado por mucho. Vale, tenemos aquí otra... Vale, espérate que no me dé eso. Pero ¿por qué no me apunta con el látigo? No me apunta con el látigo a esto, tío. No sé si es que no lo puede coger o qué. Vale, fuera. Ya os dije que la... Que el manejo del látigo me pareció un poco extraño, pero bueno. ¿Ves? Es que apunta donde le da la gana. Apunta donde le da la gana. Y ahí, por ejemplo, me he quedado sin el tigui este. No, no, no. Joder. Vale. Genial. Perfecto. Vale. La hora de arte. Llevamos cinco de seis. Vale, vamos a reventar esto, chaval. Fuera. Vale. Ahora supongo que habrá que apuntar ese de allí. Espérate. Vamos a esperar. Tranquilos. Despacito y buena letra. Que las cosas, si se hacen rápido, no se hacen bien. Ya lo sabemos. Encima estoy en modo... Ya no sé si lo recordé en el anterior capítulo, pero estoy en modo recapacitando... Uy, espérate. Que me como el láser. Que me lo estoy comiendo. No sé si recordar... ¡Hola! La que acabo ya era un segundo... ¿Eh? ¿Y eso? Ah, vale. Es que vienen de ahí. Vale, pues mira. Voy a ir ahí y así me cargo al... Al acero de robot este. Se va para abajo, se va para abajo, eh. Vale, fuera. Fuera. Vale. Genial. Vale. Y alejo. Y... Pa, 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 pa. Vale, bien. Vale. Ojo del macho. Uy. Muy bien. Me lo he cargado aunque estuviera... Que estuviera desaparecido. Vale. A ver con el de la salsa tártara que me da problemas. El de la salsa tártara me parece mucho más fácil cargártelo con la tenita que con un poco de esponja. Si él juega con la distancia, nosotros también. Vale. Ahora subimos por aquí, ¿no? Supongo. Vale, sí. Digo, me vas a tirar. Me vas a tirar. Pues casi me he tirado yo solo. A ver. Toma. Ojo. Vale. Me lo he llevado. Pero bueno, tenemos aquí un calzoncillo, así que... La verdad es que me la pelas. Vale. Fuera. Vale. Ahí está. Tenemos otro ya apuntando al cañón máximo, por así decirlo. Al cañón top. Al cañón tocho. Vale. Eh, eh, eh. Me dejo caer ahí. Tengo un calcetín. Vale, sí. Me voy a dejar caer ahí. Y tengo un trampolín para poder volver a subir, así que... Vale. Uf, que casi no lo cuento. Vale, dame esto. 16. ¿Y esto qué hace? Ah, vale, 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 vale. Así se llega a la espátula de locos. Vale, pues voy a ir a pillar un segundo, si no se importa, familia. Fuera. Eh, eh, eh. Qué perro. Vale, voy a ir a pillar un segundo, si no se importa, familia. Porque nunca viene... Nunca viene mal una espátula de oro. Vale. Desde aquí. Llegamos aquí. Vale, pao. Vale. Y desde aquí llegaremos ahí. Vale, sí. Ahí está. De locos, gente. De locos. Espérate que el de locos, gente, casi no llegó. 39 espátulas de oro. Una más y podemos ir ya al... Al cubo de cebo, que a su vez será el... El crustáceo crujiente. Que me parece que raro, bueno, extraño, que no hayan... Vale, espérate que me tenía que tocar el micro, a ver. Vale, ya está. Que me lo veía muy arriba. Me parece extraño que no haya un nivel especial para... Y totalmente dedicado al crustáceo crujiente. O a poder verlo por dentro o lo que sea. O sea, el protagonismo... O sea, cuando vayamos al cubo de cebo podremos ir al crustáceo crujiente. Eso está claro. Pero se me hace extraño que, ya os digo, que sea el cubo de cebo. A ver si es verdad que es el cubo de cebo donde se ha originado todo o no. Y es como más protagonista de esta historia. Pero no sé, igualmente me parece extraño. Cuanto más brillante, mejor. Vale. Locos. Locos. Qué cosa más rara, tío. El gancho de la unidad. Se controla un poco. No me lo podría llegar a creer. No me lo podría llegar a... Por no hacer... Por primera muerte del capítulo... Bueno, pues ya veis cómo van las cosas, ¿no? Que soy un poco... Para los que vayáis llegando nuevos al canal, si alguien lleva... Porque la verdad es que esta serie está trayendo nuevas personas al canal. Y oye, bienvenidas... Bienvenidas sois. Pues para los que sois nuevos en el canal o sois nuevos a raíz de este vídeo y tal. Pues que sepáis que está en la tónica, ¿vale? Del canal. También la achaco, ¿vale? Porque en el capítulo de la Tretocueva... Chaval, me la llevo. Vale, no. En el capítulo de la Tretocueva lo achaquea que... Era porque estaba recién... O sea, porque conforme iba avanzando el juego... Pues... Pues se iba volviendo más complicado. Y además de eso yo también la achaco, que estaba yo todavía pensando. Ah, quizá también sea por la operación. Porque como estoy aquí recién operado, pues estoy medio tonto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es posible, es posible que también sea por eso. Es posible, es posible. Vale, toma, toma, toma... Toma, toma y toma. De locos. Pao. Vale, ahora subimos por aquí. Cuidado con no caerte, Rack, que eres propenso a eso. Y si te tienes que caer para un lado, que sea para el que tiene tierra. Vale. ¿Aquí hay algo? Vale. Pao. ¿Revientas o no revientas? Vale, sí. Genial. Ah, pues no, no revienta. ¿Estaba yo recordando mal lo que tenía que hacer o qué? Pues sí, parece. Yo pensaba que lo que teníamos que hacer era reventar eso porque Plactor la estaba liando. A ver, espera, dame un segundo. ¿Cómo de adentro has llegado allí? Los láseres son buenos y divertidos. No recuerdo qué teníamos que hacer con los láseres. Bueno, yo sigo avanzando, sé que teníamos que hacer algo con ellos, así que yo lo voy activando. Y que pase lo que tenga que pasar tú. Vale, y era eso donde se ha abierto. Mierda, quería haber pillado eso y no sé... ¿Dónde se ha abierto eso? A ver dónde está apuntando. A ver, ¿llegamos o no llegamos? Eh, ando muy perdido. Se acaba de tirar un robot de los reventos, tío. Ando muy perdido, eh. ¿Dónde teníamos que ir? Vale, se ha abierto como una zona... Vale, es la de ahí al fondo, ¿no? Ardilla machacón, a ver. Imagino que se le ha cargado unos cuantos robots con una arenita, ¿no? Derrota a 100 robots con una... O sea, como arenita en la campaña, vale. Es verdad que este juego tiene multijugador. Tengo ganas de saber por qué me sale cargando. Me ha tirado el robot, ¿no? Me ha tirado el robot, ¿no? Madre que lo parió. La madre que parió al robot. Vale, ¿dónde estamos? Ah, pues mira, me ha ido el lujo porque me parece... Vale, no, es allí donde tenemos que ir. Vale. Ah, vale, subir allí. Vale. Pero yo que pensaba que había encontrado la espátula de oro a modo de coleccionable. Y no, o sea, teníamos que venir a esa plataforma 100%, creo. Vale. Vale. Pao. Vale. Y ahora desde aquí... Llegamos. Perfecto. Buah, pero desde aquí llegamos allí. Yo no las tengo todas conmigo, eh. Creo que habríamos tenido que activar algo, pero bueno, yo lo voy a intentar. Si llegamos, si llegamos, sí, sí, sí. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué me ha tirado el láser si no estaba en su territorio? No, 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 en serio, ¿cómo me he cargado a ese hombre? No sé cómo hacerlo. Porque aquí no tiene explosivos ni nada para reventarlo. Vale, gente, tengo un problema. No, no podías llegar a creer. Entre unos y otros verás tú lo que digo. Ah, vale, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo. Vale, 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 me han matado, vale. No, me han matado, pero ya sé cómo. Vale, familia, perdón, eh. Bueno, perdón, es que pido perdón por morir. No pasa nada por morir. O sea, en la vida real sí, obviamente, pero no pasa nada por morir. No pasa absolutamente nada. Vale, ¿se me ha quedado subierto? Sí, vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambias a Bob Esponja. Que a lo mejor vosotros os habéis dado cuenta desde el principio, ¿no? Pero cambias a Bob Esponja. Entras aquí, imagino que me llevará allí, ¿no? ¡Este es mi tamaño! Ahí está. Es con Bob. Lo acercas. Es que no sé, pero ¿por qué me das si no estoy en tu territorio? Pesado. Vamos de puntillas. Si estoy yendo de puntillas, hermano. Me están rayando, eh. Me están rayando, te lo digo. ¡Toma eso! ¿Pero qué hace, tío? Hermano, si voy de puntillas, ¿qué quiere que haga? No entiendo, tío. No entiendo, o sea... Estoy yendo de puntillas. No decía nada... O sea, cuando nos explicaron cómo iba el enemigo, no decía nada de ir por la espalda ni nada. Simplemente que fuéramos de puntillas. Quiero ver, quiero ver. Tomar por saco, mira. Tomar por puto saco, tío. ¡Pesao! ¡Que engaña! Claro, tío, claro, porque es que está el Hacedor de Robots de nuevo, tío. Está el Hacedor de Robots de nuevo, tío. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Esta canción la canto para relajarme, ¿sabes? Cuando tengo ganas de reventar el mando contra la pared, pues la canto y me relaja, ¿no? Me relaja. Toma, chaval. Y ahora me voy cagando hostias a por ti. No llego, si es que no llego, si es que no llego, tío. Me ha dado la salsa ahora, tío. Por favor, no. Y tatachán no. Ni tatachán ni tatachón, tío. ¿Pero qué pasa hoy, tío? Encima hoy que tiene que ser un capítulo... O sea, os voy avisando ya. Bueno, lo habréis visto vosotros en la línea de tiempo. Pero es un capítulo... Tiene que ser un capítulo corto porque ahora me tengo que ir al hospital para seguir haciendo las curas de la operación y tal. Y, tío, un capítulo corto y me lo está estropeando esto, tío. Canta por culo. Paso de ti. A tu puta casa. A tu puta casa. Venga, me la pelas. Encima me llevo la explosión de... Bueno, me la pela, tío. Me la pela. Me he pasado esto a la... Que le meten. Vale. Fuera. Vale, ahora... Diego, ¿no? A ver si... Qué malo huevo, tío. Se van para abajo ellos solos. Vale, ojo. Vale. ¿Cómo me cargó a eso? Paso de él, ¿no? Directamente. Porque es que si no me lo llevo. Uy, lo que ha faltado, chaval. Uy, pensaba que no llevaba. Vale. Es que, claro, ahora estoy... Estoy acostumbrado a lo de arenita, ¿no? Que va... O sea, que puede ir volando. O así decirlo. Creo que tengo que subir aquí, ¿eh? Para hacerlo. Ah, no, no. ¿Qué coño? Si puedo pasar aquí lentamente, tío. ¿Por qué me he rayado ahora pensando que no podía pasar lentamente, tío? Se me va la olla a veces. Me encanta abrir regalos. De verdad que hay cosas que no entiendan. Hay cosas que ni entiendo ni entenderé. Me estoy dando en sigilo. No me rayes. Tu casa. Vale, aquí hay una espátula de oro y esto me lleva a centro de fondo de roca. Vale. 40 espátulas de oro. Vale. Pero me habré dejado algo aquí. O sea, el tema de los láser, por ejemplo, me lo he dejado. Ando muy perdido, ¿eh? En fondo de roca. No sé si le han echado aposta los programadores para que te sientas igual de perdido que como se sentía esponja en el capítulo de fondo de roca, ¿no? Pero no sé. O sea, ando muy perdido ahora mismo. No sé qué tengo que hacer. Porque volver al centro de roca ahora... A ver. No sé. Porque al centro y al fondo de roca no hemos estado, ¿no? ¿Aquí hemos estado? Sí, porque mira, era ahí donde... Ahí es donde empezamos. Estoy muy perdido ahora mismo, ¿eh? Lo prometo. Vale, si voy por aquí, imagino que me lleva al inicio. Así que voy a ir por aquí a ver qué me lleva. Vale, está ahí el señor cangrejo. A ver las todas. No sé si solo con pasar y me las da. Vale, pues parece que no. Me he quedado con la puta. Me he quedado sin duda. Vale. Rápido. Y... Genial. Hola, señor cangrejo. Hola, señor cangrejo. ¿Qué está haciendo? Pues mira. Juraría que hace un minuto he visto una espátula de oro. Pero creo que se ha caído por este tobogán. ¿Por el tobogán? Podría haberse roto una pierna. Tengo que salvarla. Vamos, chico. Ve. Salva esa pobre espátula. Vale. ¿Ah? Vamos a regalar varios. ¡No me lo puedo creer! Claro, tío. Es lógica. Es pura lógica. Vale, esquiva esto. Si no lo he tocado. Si no lo he tocado. Uy, uy, uy. Espera que esto es muy estrecho. Vale, ahora se abre más. No sé yo si llego, ¿eh? No sé yo si llego, ¿eh? Buenísima. Buenísima, vamos. Bien, familia. Bien. Vale, encima se nos ha abierto la caja ahí atrás. Por si la queremos pillar. Vale, voy a pillar también el punto de control. Ahí está. Pao. 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 Uy, espérate que casi me lo he comido. Vale, esto es nuevo. Esto sí que no lo he hecho. Lo cual me hace pensar que puedo estar aquí en el último cuadro. Pero lo que no entiendo... Soy una esponja nueva. ...es qué pasa con los lásers de Placton. No entiendo. Te vas para abajo, colega. Cuidado con el esponjanator. Vale. Explota. Explota. Rebota, rebota y en tu culo explota. Toma. Toma. Y toma. Ah, no, y tú también. Toma. Vale. Vale, me la lleva por imbécil. Vuelvo a estar empanado, ¿eh? En el anterior capítulo lo... Conseguí evitarlo un poco, pero no vuelvo a estar... Buah, tío. El pavo este y el de la salsa tártara. Verás tú la que me lía entre los dos. Corre. Corre, corre por él. Corre por él. Corre por él. Corre por él. Soy una esponja nueva. Vale, y aquí tengo para avanzar... No sé... Es que no sé qué estoy haciendo, familia. O sea, no sé... De verdad no entiendo qué estoy haciendo. Vale, me lleva ahí. Y aquí hay un calcetín. Ah, no, espera. Me lanzo el calcetín. Supongo que habrá alguna manera de subir, ¿no? Vale, pues no. La única manera yo creo que es llegar ahí de un salto. Llega Bob, llega Bob, llega Bob, llega Bob. No llega Bob. Bueno, pero... ¿Entonces qué me estás diciendo? ¿Que me tenía que sacrificar sí o sí para seguir avanzando o qué? Porque el calcetín ese no sé cómo llegar. Bueno, a lo mejor tenía que desbloquear algo. No, arriba. Que me permitiera alcanzar el calcetín. Pero bueno, es igual. Si me lo cuenta, pues ya está tú. Otra vez desde aquí, claro, tío. La madre que me parió. La madre que me parió, Rack. Eres un... Eres un invento de la naturaleza. ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Que no estoy entendiendo absolutamente nada. De vosotros paso porque ya lo he hecho antes. Ya lo he hecho una vez. Con lo cual no me interesas. Dame el calcetín. Gracias. A dar por saco a tu casa. Este tiene un poco la mirilla. Un poco... Ah, porque a lo mejor tengo que reventarlos todos para que me salga el puente. ¿Es posible? ¿Es posible? Así que venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Y ahí por qué salen marcas de la salsa tártara? Espero que haya aparecido el puente. Ok, no estoy arriba. Es que está arriba, tío. Es que está arriba el puente. Ah, no, vale. Está bajando, está bajando. De locos. Vale. Me estaba rayando a muerte. Digo, como... Está arriba y no puedo volver a subir. Vale. ¿Y a ver dónde me lleva? Es que creo que ahora me va a llevar a un sitio en el que ya he estado anteriormente. O sea, ya os digo. Voy muy perdido. No sé dónde está la última... La última obra de arte que nos queda. Es que aquí ya he estado antes. Es que aquí ya he estado antes. ¿Dónde está la última obra de arte, tío? Me he dejado algo, eh. Me he dejado algo por el camino, tío. No sé el qué, pero me he dejado algo por el camino, tío. No sé si ha sido por no hacer el tema de los lásers. Bueno, en teoría del tema de los lásers... Me la habría dado... O sea, Placto me habría dado una espátula de oro, no una... ¿Sabes? Me estoy poniendo muy mala, hostia. ¿Tu casa? Fresco, como la brisa de primavera. Y a tu casa. Vale, y esto me llevaba el calcetín, ¿no? Ah, no, espérate. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Dónde lleva este... Esta de esto? No entiendo qué estoy haciendo... Estoy muy perdido, tío. O sea, de verdad, estoy perdidísimo ahora mismo. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un calcetín. Vale. Es que tampoco me quiero pirar, tío. Es que por aquí me lleva el inicio, tío. Igualmente. Tampoco me quiero pillar yo. Porque al fin y al cabo me he dado cuenta, familia, que en los niveles de Bob Esponja... Tú vas haciendo niveles para conseguir espátulas de oro. O sea, no tiene una historia como tal. ¿Sabes? O sea, yo me puedo pirar de aquí... Ir directamente al cubo de cebo y ya está. Y pasarme el juego. Porque imagino que el cubo de cebo estará el... El final. Pero tampoco quiero hacer eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ando muy, muy perdido, tío. No sé. No sé si buscar una guía de cara al siguiente capítulo... Y acercarme allí y pillar la última obra de arte. Ahí, por decirlo. Ando muy perdido, ya te digo. Y no veo el lugar en el que pueda estar. Yo creo que va a estar donde estábamos al inicio. ¿Dónde exactamente? No te lo sabría decir. Pero que va a estar ahí, yo creo. A ver, voy a pasar de los robots. Voy a ir muy a saco. Hostia, espérate. Claro, si es que... Si es que... Si es que... ¿Cómo llego ahí? No sé qué hacer. No sé qué hacer, la verdad. Lo veo muy extraño, tío. No sé, lo veo muy raro, tío. No sé. Creo que lo vamos a dejar por aquí, familia. Ya os digo, voy a avanzar... La madre que me parió, la madre que me parió. Voy a avanzar un poquito más, ¿vale? Ahí está. Es que paso, paso de todo. Paso de los objetos de antes, de los robots y todo. ¿Vale? Hay que pensar que no llegaba por hacer... Por ser impaciente. ¿Vale? ¿Es donde me lleva? ¡No! ¡Que estaba ahí! Vale, ahí está la última obra de arte. Está ahí la última obra de arte. Me la pelas muchísimo. Vale, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. ¿Cómo llego ahí? Quiero volver ahí. ¿Dime que llegas? ¡Vamos! ¡Vámonos! Genial. Pues ya está, ya lo tenemos. Pues ya lo tenemos. Uy, ¿y esto? ¿Este botón? ¡Guau, tío! ¡Qué lujo, tío! Porque estaba muy rayado, ¿eh? Con el capítulo de hoy. No me estaba gustando nada cómo iba la cosa. Pues perfecto, ya tenemos las seis. Ya tenemos las seis. He visto que tenemos aquí un calcetín. Pero no sé cómo podemos llegar. Bueno, es igual tú. La verdad es que estoy en un punto en el que me la pela el calcetín y me la pela todo. Vale, lo voy a volver. Y me tiro. Hablo con la señora Puff. Y lo dejamos... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, familia? Joder, tío. Pero si es que lo tenía enfrente. O sea, no sé cómo no la vi desde un principio ese trampolín. Pero bueno, es igual. Es igual. Al menos lo hemos completado. Y ahora te digo. Me dejo... Me dejo atrás todo el tema de los láseres y... Pero si he saltado estando de puntillas. Un capítulo para el olvido, ¿eh, familia? Un capítulo para el olvido. Pero bueno, al menos no se está... Eso me gusta mucho en el sentido de que... Al menos... O a lo mejor no querían darle esta sensación a los desarrolladores. Y soy yo que soy medio gilipollas, ¿no? Pero me está molando mucho que te dé las sensaciones a estar perdido de rayarte mucho. Y... Y tal. Porque es que yo ahora mismo me siento... Es que si no... O sea, si no saltas, no llega. A no ser que saltes, no sube a la plataforma. Estaba de puntillas. Lo habéis visto, tío. Me estoy cambiando... De verdad me estoy... Me estoy poniendo de mala hostia, tío. O sea, y no quiero porque no me mola, tío. No me mola, pero... Vamos a ver, tío. Estoy caminando de puntillas. Lo habéis visto y se va para abajo. ¿Me vas a hacer dar toda la maldita vuelta para llegar hasta el inicio? ¿En serio? Mira, estoy de puntillas, ¿eh? Ahora. Muchas gracias. Muy amable, tío. Eres muy amable. Tío, por favor, te lo pido. Menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Sube. Vale. Vamos. Venga. Que le peten. Que le peten a fondo de roca y a todo lo demás. Con las ganas que tenía que venir. Me estoy con la sensación de Bob Esponja, ¿no? Porque creo que Bob Esponja... Bueno, no. Bob Esponja viene aquí porque... Porque pilla un bus equivocado, ¿no? Algo así. Pero bueno, con las ganas que tenía que venir. Y con las ganas que tengo de irme. Exactamente igual que Bob Esponja, que tenía unas ganas de pirarse de aquí. Qué flipas. Esto me lo salto ya. Es que no quiero ver ni la ciudad. Estoy harto ya de fondo de roca. Me quiero ir. Quiero algo colorido. Aquí tiene la última obra de arte, señora Puff. No he dejado una sola piedra brillante por levantar. Efectivamente. Bien. Buen trabajo, Bob Esponja. El museo podrá volver a abrir. Aquí tienes tu recompensa. Muchas gracias, señora Puff. Vale, se ha crecido ahí un poquito el juego, pero bueno. Vale, número 42. Tenemos 42. Con lo cual, pues... Tocando fondo de roca. Termina la misión principal de fondo de roca. Pues venga, le van a dar por saco. Molaría que hubiera una animación en plan que llegara un bus o algo así y se lo llevara, ¿no? En plan... No sé. Porque es que no recuerdo cómo consigue salir de fondo de roca Bob Esponja. Pero... Pero bueno. Ya os digo. A tomar por saco fondo de roca. Le van a dar por saco los lásers y a todo. Me sabe mal. Me sabe mal este capítulo porque realmente... Joder, ha sido... Porque una cosa es que yo, que también lo estoy, ¿no? Desde la operación estoy un poco empanado, un poco tonto. Ah, tío. Esto es mucha felicidad, tío. Se acabó la música. Técnica en la oscuridad. Mira que tenía ganas de ir a fondo de roca, pero se acabó. No podía más. No Puck mes. Y eso, vale que yo esté empanado. Pero es que hay algunas cosas que siempre han... Tío, ¿qué haces? ¿Vale? Me tiro otra vez a la fuente ya por hacer la gracia. Yo lo haría. Pero bueno, familia. Lo vamos a ir dejando por aquí. Pediros disculpas por el capítulo de... De hoy. ¿Vale? Porque... Bueno, además he dormido poco. Porque por el tema de la operación, yo digo, dormir es algo complicado. Pero bueno. Os estoy dando demasiados detalles. Que no os importan. Que os la pelan completamente. Pero bueno. Yo os lo cuento porque, oye, en mi vida... Y, oye, y... A alguien le interesa ahora, ¿no? Pero bueno, familia. Así que nada. Os pido disculpas. Por el, ya os digo, por el capítulo de hoy. Que ha sido un poquito más espeso. O sea, lo que he hecho lo podría haber hecho en cinco minutos, literalmente. Pero... Pero bueno, familia. Espero que al menos os hayáis reído a mi costa y a costa de mis enfados. Que bueno, tampoco ha sido aquí un enfado de pegar puñetazos a algo y tal. Pero sí que me he puesto un poquito de mala leche. Así que... Nada, familia. Lo dejamos por aquí. Y en el siguiente capítulo iremos a la montaña de arena. O sea, la duna de arena. Perdón. Que no recuerdo bien bien en qué momento pasaba esto. Parece un... Es que me está andando, ¿vale? Es como si fuera Navidad, ¿no? Va a ser un... O sea, es un capítulo navideño cuando están aquí. Es que no recuerdo en qué momento van a la duna de arena, ¿eh? No lo recuerdo en absoluto. Así que tengo muchas ganas de ir. Vale, ahí hay un calzón. Vale. Es que creo que esto no va a ser... O sea, todo el crustáceo crujiente y el cubo de cebos abrir esto para viajar al parque industrial. No va a ser un nuevo nivel, sino que va a ser como esto. El modo libre, entre comillas, ¿eh? Tiene pinta, porque claro, tenemos que visitar el holandés serrante, que tiene pinta de que se llegará por ahí. No sé si veis ahí que me parece que pone 60. Sí, no sé si lo veis allá. Justo al lado del crustáceo crujiente, a la izquierda del crustáceo crujiente. Que está ahí una parada y me parece que pone 60. Pues imagino que por ahí se llegará al holandés serrante. Sí, porque mira, ahí además se ve un barco como naufragado. Pues nada, familia. Seguiremos avanzando y de cara al siguiente capítulo, pues iremos a la duna de arena y después nos iremos al cubo de cebo y crustáceo crujiente. Vale, familia. Así que nada. Una vez dicho esto, no robo más tiempo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, creedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Deja abajo mis redes sociales. Yo soy Darrak52. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!